Buenas noches familia, les presentamos el nacimiento de Jesús. El verbo echó carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y celebramos la Navidad que Jesús ha llegado como hombre. Muy bien. Y San Martín, ¿no te ha ido? Había pastores en la misma región, que llevaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su lebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de su espalda. Y tuvieron un gran temblor de morir. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy una nueva de gran voz, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de Barrabil, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Amén. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repetidamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Amén. 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 Y entonces los reyes magos vinieron en su camello a traerle regalos al bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!